bienvenido a los vigilantes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones pedía trabajo en la calle junto a su bebé y las redes sociales le cambian la vida ángel ariel ustares es un hombre de palermo argentina que fue captado buscando trabajo en la calle junto a su pequeño hijo de cinco meses su historia conmovió a las personas que lo vieron y una de ellas decidió dar a conocer su caso junto a una fotografía suya por medio de las redes sociales junto a su esposa lara el mecánico de 34 años pedía limosna para alimentar a bastian y catalina sus hijos en las afueras de una agencia bancaria a ángel se le ocurrió imprimir una página de su currículum vite con el que aspiraba a poder conseguir algún puesto de trabajo uno de esos días al hombre se le acercó una mujer llamada sandra tolosa para preguntarle por qué estaba allí tras conocer los detalles decidió contar su historia mediante su cuenta de facebook ángel y su familia están en la calle vi su currículum junto al bébito de cinco meses y le pregunté qué hacía llorando me contaba que es albañil y mecánico no consigue trabajo escribió quizás viralizando lo podamos ayudar me dijo que no quiere bajar los brazos por su hijo el poder de las redes sociales hizo lo suyo en cuestión de horas rápidamente la publicación fue compartida miles de veces a ángel le llegaron no sólo muestras de apoyo sino también propuestas laborales de empresas privadas la publicación de tolosa tenía apenas 10 compartidos cuando fue vista por agustina lemucci una reclutadora y de 25 años que compartió la historia en su perfil de linkedin a los 15 minutos de mi posteo me escribió un hombre que estaba dispuesto a ir a buscarlo y darle dinero viajó 40 minutos en moto y cuando llegó me puso en contacto con ángel dijo en conversación con infobare le dije a ángel que tenga esperanza que a más tardar el día de mañana le íbamos a conseguir trabajo pero los méritos no son sólo míos al contrario creo que sólo fui un puente para que el objetivo se cumpla agregó el padre de familia no sólo consiguió ofertas laborales pues algunas personas le ofrecieron alimentos y un teléfono para que pueda recibir propuestas de forma directa su caso llegó incluso a instituciones gubernamentales que lo ayudaron a regularizar su situación para poder adquirir beneficios como trabajador finalmente ángel consiguió trabajar como mecánico en una reconocida marca francesa de automóviles asimismo obtuvo el dinero suficiente para al menos poder asegurarse un mes más en el lugar donde reside junto a su familia gracias por vernos no olvides comentar y compartir